Saludos a los pueblos vecinos de Huitahuasco, a San Juan, espero que sean de tela, y por supuesto a la banda de cancillo cabrones que están detrás de la banda. De tres ganas cabrones, están despiertos, están vivos. De tres ganas cabrones, están despiertos, están despiertos, están despiertos. De tres ganas cabrones, están despiertos, están despiertos, están despiertos. De tres ganas cabrones, están despiertos, están despiertos. De tres ganas cabrones, 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 están despiertos.